Amigas y amigos de Cero Horas, que llegamos a la mitad de esta semana. Efectivamente, ya estamos en este miércoles 3 de octubre, en este 2012. Y por supuesto que nos vamos con la información importante en la que usted va a disfrutar todo este día con un resumen que le tengo preparado, claro, después del saludo a Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos y toda la República Mexicana. No se olvida, estudiantes y organizaciones marchan en la Ciudad de México para conmemorar un aniversario más de la masacre estudiantil de 1968. En esta ocasión reclamamos que las ceremonias a este problema se lleven con toda propiedad, en particular ceremonial militar. ¡Es el estado de 184, presente! ¡Se leen, se siente! Apoyo universitario. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México realizan un paro de actividades en protesta por la reforma laboral y para recordar a las víctimas del 68. Así estamos recordando a lo que ha sucedido hace 44 años, el 2 de octubre, que no se olvida. Y también estamos en contra de la reforma laboral. Garantizan seguridad. Ponen en marcha el primer penal de máxima seguridad, construido con recursos federales y de la iniciativa privada. Aseguran que será a prueba de fugas. Un penal profesional, confiable, capacitado, de acuerdo con el modelo penitenciario que pusimos en marcha en este gobierno. Recorrido internacional. El presidente de Colombia se somete a una cirugía de cáncer de próstata. Asegura que no le dará funciones durante su recuperación. Un tumor pequeño, localizado en la glándula prostática y es de buen pronóstico. Comenzamos con los detalles de la marcha del día de ayer. Una marcha que reunió a distintos organismos, agrupaciones, estudiantiles, sociales, para conmemorar 44 años de la matanza de Tlatelolco en aquel 1968. Tras un fuerte dispositivo de seguridad pública, conformado con 5 mil elementos, miles de manifestantes en punto de las 4 de la tarde partieron de la plaza de las Tres Culturas al Zócalo para recordar a los caídos que hace 44 años fueron masacrados en Tlatelolco. Al frente de la manifestación, encabezaban algunos miembros del comité del 68, mostrando orgullosamente su playera blanca en honor a su organización. En esta ocasión reclamamos que las ceremonias alusivas a este problema se lleven con toda propiedad, en particular el ceremonial militar. Le hemos solicitado a la conferencia episcopal que se unan al duelo nacional, tocando las campanas a duelo, como lo hicieron el año pasado, en la catedral y en todas las catedrales de las ciudades capitales del país. Al contingente se unieron varios grupos estudiantiles, campesinos y sindicales. Al paso de los manifestantes, los comercios en las calles Lázaro Cárdenas y Cinco de Mayo bajaron sus cortinas para no ser víctimas del vandalismo. Además, los edificios gubernamentales taparon sus entradas y aplicadas de metal. En la marcha se escucharon todo tipo de protestas, tanto recordando a los caídos del 68 como al rechazo a la reforma laboral y a la policía local. Después de casi una hora y media, los manifestantes llegaron al zócalo capitalino, los cuales no lo llenaron. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que hubo una aglomeración de 30 mil manifestantes con saldo blanco. Y como todos los años, también este 2 de octubre fue una buena oportunidad para que los jóvenes estudiantes aprovecharan y pues se volaran las clases, dejaran de ir a las respectivas instituciones educativas. De hecho, muchos, tal vez la gran mayoría, ni siquiera habían nacido cuando todo esto ocurrió en aquel 1968 y desafortunadamente también muchos de ellos ni siquiera saben qué es lo que se conmemora. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachuca y churrada! ¡Cachuca y churrada! ¡Goya! ¡Universidad! ¡A la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡A la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! Ellos no olvidan el 2 de octubre ni los nuevos problemas de su generación. Así estamos recordando a lo que ha sucedido hace 44 años, el 2 de octubre se olvida. Y también estamos en contra de la reforma laboral porque nosotros como estudiantes nos va a afectar mucho, o sea, nosotros somos la próxima generación. La reforma laboral y cómo vuelve, pues un partido que en el año 68 mata a sus propios estudiantes y ahora supuestamente cambiando de cara, pues vuelve a tomar el poder. Este martes estudiantes tomaron las preparatorias 2, 5, 6 y 9, así como el CCH Vallejo y Naucalpan, la Facultad de Economía, Ciencias Políticas, Filosofía, Ciencia, Ingeniería y Arquitectura, así como la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, pero también pararon actividades en fíjoles de la UAM, la ENA y tras el Instituto Politécnico Nacional. Pues el paro fue un consenso, ¿no? Fue lo que realmente ha pasado desde el día de ayer para el día de hoy. ¿Cuándo se tomó y cuándo piensan levantar? Se tomó el día de ayer en la noche, simplemente terminaron las clases, nosotros nos quedamos a pernoctar y se entregarían hoy en la noche, no sé, como eso de las 10, 9 de la noche. A lo largo del día se realizaron pláticas y jornadas culturales en los diversos recintos y condiciones. Participaron algunos profesores, pero no faltó quienes estuvieron en desacuerdo. Estamos en desacuerdo del paro porque nosotros abogamos por la libertad del derecho a la educación y estos grupos que también son ajenos a la facultad, gente ajena, nos está quitando el derecho del acceso a la educación. Y pese a la oposición, aseguran que no se llegó a la violencia en ninguno de los planteles. A mediodía, un contingente de universitarios de escuelas rurales arribó a la explanada de rectoría en contra de la represión, entre ellos de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Ahorita, el castigo a los responsables, intelectuales y materiales de la muerte de nuestros dos compañeros, de Jorge Alexis R. Rapino y Gabriel Echeverría de Jesús, que hasta el momento están impunes. Después de las 14 horas, universitarios de las distintas facultades comenzaron a congregarse en las inmediaciones de rectoría para repetir hacia atrás del olco. TBCN, Fanny Miranda. Y en la Cámara de Diputados, los periodistas defienden la reforma laboral propuesta por el presidente de la República, panista por cierto. El líder del PRI, la Cámara de Diputados, responde a los críticos de la reforma laboral. Sé que a muchos no les gusta que se reglamente y que se les ponga y se disponga lo necesario para que no violen la ley, pero nosotros hicimos lo correcto. Aquí no se trata ni de fastidiar a los trabajadores, ni de molestar a los empresarios, sino hacer que tengamos una ley que les sirva a México. El PAN reprocha a los priistas que eliminara de la reforma el voto libre y secreto a la hora de elegir a los líderes sindicales. Habría que preguntarle al presidente electo Enrique Peña Nieto si él le pidió a su partido que eludiera esta parte o si su partido no está dispuesto a cumplir. Celebran diputados priistas de la Confederación Nacional Campesina que se fortalezcan los derechos laborales de los jornaleros mexicanos. Hoy, insisto, con la frente en alto y con el sombrero a media cabeza, podemos decirle a los jornaleros del país que hoy están garantizados todos sus derechos como cualquier trabajador. La izquierda no quita el dedo del renglón para intentar demostrar que es inconstitucional la iniciativa preferente de Calderón. Vamos a pedirle a los senadores hagan suya esta propuesta de controversia constitucional. Todavía estamos a tiempo de que ellos sí la interpongan y sí le den un ágil trámite. Anuncia que presentará amparos contra su población. David Martínez Huerta, TBC Noticias. Y en el Senado de la República, diversas organizaciones sociales buscaban que los legisladores no sesionaran, sin embargo, no lo lograron. Así amaneció el Senado, cercado por elementos de seguridad pública. Policía federal son setenta y tantos elementos. Y la seguridad pública del sitio federal son trescientos. Desde las ocho de la mañana cerraron las calles de Madrid y París. Desde Insurgentes y Avenida Reforma, cientos de personas no pudieron pasar a sus centros de trabajo. Ya hablamos con los policías, pero no están dejando entrar ni salir a nadie. Dar la vuelta completamente a la manzana, pero no hay acceso. Veo imposible poder ingresar. Estoy a la espera de ver alguna opción. El cierre se debió a la manifestación que desde ayer habían anunciado diversos sindicatos, trabajadores y ciudadanos que están en contra de la reforma laboral. La manifestación tenía el fin de evitar que los senadores sesionaran y turnaran a comisiones la minuta de reforma que llegó anoche a la Cámara Alta, y la cual tiene un plazo de treinta días para ser aprobada. Yo espero lograr un acuerdo con los sindicatos para que metamos toda la presión y no sesionen en ningún lugar. Solamente se entorpece un poco el trabajo del Senado, pero en realidad yo creo que ninguno de los senadores tomamos las decisiones en base a las presiones que nos hagan con marchas, manifestaciones o cosas de estas. Solo fue un retraso porque los senadores ingresaron al edificio de Reforma 135 por el estacionamiento del Hotel Sevilla Palas y de un restaurante argentino. Fueron ochenta y tres senadores los que lograron entrar, y minutos antes de las doce del día, sonó la campaña para abrir la sesión. Mientras tanto, en la esquina de Antonio Caso y Madrid, estudiantes denunciaban brutalidad policial. Entre los lesionados estaba el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. ¡Añeros todos de qué lado hay atrás! ¡Por favor, siéntense con nosotros! ¡Esa es la mejor forma de evitar la violencia! ¡Queremos al compañero! ¡Queremos al compañero! ¡Nos estaban empujando con las vallas y nos aventaron con lacrimógeno en los ojos del Instituto Federal! ¡Está muy mal! ¿Por qué tienen que entrar los borrateros, los senadores? ¿Por qué tienen que entrar con tóxicas de guerra? Estábamos simplemente sentados, como estábamos, estábamos, y de repente abrieron el portón los hijos de su pinche madre, lo abrieron con todo y todo, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera nos dieron chance, nos aventaron. Y luego me intenté tirar en el suelo, como dijo esta Noroña, me tiré en el suelo, simplemente me tiré en el suelo, y me patearon y me pegaron. Ya sobre la calle de Reforma, a la altura del caballito, senadores del PRD acordaron escuchar sus peticiones adentro del recinto del Senado. Inclusive hicieron uso de la palabra en el mítin de los manifestantes. De cada uno de ellos, que respeten el trabajo que realizamos, y podemos bien ser todos partícipes de un esfuerzo social. La comisión entró después de un largo forcejeo con granaderos y elementos de seguridad. Adentro dialogaron con integrantes de la Comisión del Trabajo, donde analizará la minuta de reforma laboral. Pero lo que sí vamos a coincidir siempre es en el diálogo, en la civilidad, y en la posibilidad de mejorar constantemente las condiciones de vida de los mexicanos. Nosotros no renunciamos a nuestro derecho a manifestarnos. Lo hacemos porque no se nos escucha, ni se nos atiende. ¿Y por qué se prevé que la manifestación de hoy tan solo es el comienzo de una serie de protestas en el Senado? Ya se aprobaron sedes alternas para sucesiones. Es una vergüenza que el Senado quiera convertirse en un Senado itinerante y quiera andar a salto de mata en lugar de ponerse a construir acuerdos, mesas de lago, entendimiento con la ciudadanía. El acuerdo fue que sesionarán en el Salón de Sesiones del Edificio Jicotenca al 9 y cualquiera de las sedes ubicadas en el Edificio de Paseo de la Reforma. Inclusive, en algún local en el Distrito Federal, siempre y cuando ofrezcan las medidas que requiere el trabajo legislativo. Para TBCN, Maricarmen... Y en Hermosillo, allá en Sonora, el presidente de la República inauguró una cárcel con capacidad para 4.000 presos, con la particularidad de que esta obra ha sido financiada por el gobierno, pero también por la iniciativa privada. El presidente Felipe Calderón inauguró el primer penal federal construido en Hermosillo, Sonora. Esto con una inversión de 4.200 millones de pesos. Se trata de uno de los más grandes seguros del mundo. Cuenta con capacidad para albergar a 2.500 internos bajo los más altos estándares de seguridad y susceptible de alcanzar una población de hasta 4.000 internos. Acompañado del gobernador de Sonora, Guillermo Párez, y del titular de la Policía Federal, Genaro García Luna, el mandatario destacó que esta cárcel estará a cargo de nuevos custodios formados en academias y que aprobaron los más estrictos controles de confianza. Con lo más importante es la gente que opera este penal. Personal profesional, confiable, capacitado, de acuerdo con el modelo penitenciario que pusimos en marcha en este gobierno. Calderón afirmó que con estas nuevas instalaciones se lucha contra el rezago penitenciario a nivel federal que prevalecía al inicio de su administración. Estos penales son un pilar en la seguridad de México. El esfuerzo de construcción de infraestructura que hemos impulsado va a terminar también con muchas décadas de falta de atención o de abandono al sistema penitenciario federal del país. Al final del evento, Calderón Hinojosa reiteró su lucha contra la delincuencia. Al último día de esta administración, mi gobierno trabajará sin descanso en los tres ejes que han articulado la Estrategia Nacional de Seguridad. La lucha sistemática contra las estructuras y las bandas criminales. Para TBCN, Alberto Cano. En el estado de Sinaloa dio comienzo a este programa de registro y donación de armas por parte de las autoridades. En el día de ayer inició en Salvador Valorado la onceava campaña de recolección y registro de armas de fuego, la cual se llevará a cabo a las afueras del Auditorio 27 de febrero hasta el próximo 20 de octubre. Así lo dio a conocer Manuel Ramón D. Herrera, presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Toda la gente que tenga algún arma de fuego en su hogar se deshaga de ella para evitar daños a la familia, ya que desgraciadamente han sucedido casos donde hasta los niños activan un arma y causan un problema en la familia de alguna muerte o algo. De igual forma, D. Herrera informó un incentivo de mil pesos por arma permitida y dos mil quinientos a una computadora por armas exclusivas del ejército. De mil pesos a las armas permitidas, dos mil quinientos para las armas de uso exclusivo o una computadora para que los jóvenes tengan el acceso a los estudiantes, más que nada. Gerson López en la cámara, Paul Sánchez Fernández para Meganoticias. Comienzan a acrudecerse las diferencias entre los productores de jitomate mexicanos y de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos insiste en terminar con el acuerdo firmado con México hace seis años que permite la exportación de jitomate mexicano hacia el vecino país del norte. Pero esta decisión percutiría en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. Uno de cada dos tomates que se consumen en los Estados Unidos es mexicano, y esto es muy importante. Si se toma en cuenta una medida que no tenga en cuenta todo el convenio, todo esto que ha favorecido a los empleos en los dos lados de la frontera, esto podría implicar un aumento hasta de cinco veces los tomates para los consumidores de Estados Unidos. El acuerdo que data de 1996 permite la exportación del producto a precios mínimos y se debe a quejas de agricultores del Estado de Florida sobre un comercio presuntamente injusto por parte de sus competidores mexicanos. Esta semana es fundamental en ello. Yo estoy muy pendiente. En cualquier momento tengo un pie para ir a Washington a seguir adelante con estas negociaciones. El subsecretario ya, como ustedes saben, está también en las mismas. Es que nosotros seguiremos trabajando en ello. Así que pueden estar seguros que hasta las últimas consecuencias, México va a defender sus derechos en ese tema. A más tardar en nueve meses, el Departamento de Comercio norteamericano deberá tomar una decisión sobre aumentar los aranceles a este producto y debe contar con el apoyo del 85% de los agricultores de jitomate. Una resolución preliminar que nosotros juzgamos muy desafortunada porque creemos que no se basa en hechos reales sobre el número que se requiere de productores en Estados Unidos apoyar en eso. Nosotros creemos que no tienen ni siquiera el 45%, aunque están hablando ellos de un 90%. Nosotros tenemos formas de demostrar eso, estamos trabajando en ello. Hasta el momento, las exportaciones continúan con normalidad. Según el secretario de Economía, no se han registrado pérdidas y calculan cerrar el año con números de más de 2 mil millones de pesos. En la información internacional destacan, entre otras cosas, los preparativos de los contendientes en este que será hoy, miércoles, el primer debate entre el presidente Barack Obama y su contendiente republicano Mitt Romney, el cual será en Denver, Colorado, por la noche. Y también el día de hoy, miércoles, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia será sometido a una cirugía precisamente de próstata. 26 personas, 19 de ellos estudiantes, fueron asesinadas en una residencia de la Escuela Federal Politécnica en Mubi, en el estado de Adamagua. Los pistoleros pusieron en fila a los estudiantes, preguntaron por sus nombres y sin criterio, mataron a unos y dejaron vivos a otros. Se cree que la secta radical islámica Boko Haram es la responsable de la matanza, debido a que en el pasado asesinaron a otros estudiantes. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ordenó el despliegue de otros 30 mil soldados y 2.000 vehículos de transporte en Alepo, tras realizar un recorrido por esa ciudad para observar la evolución de los enfrentamientos entre sus fuerzas y los rebeldes. El mandatario sirio ordenó atacar cualquier zona ocupada desde la frontera con Turquía. La policía arrestó a siete tripulantes de las dos embarcaciones que, con más de 200 personas, chocaron en un río de Hong Kong, dejando 30 muertos y más de un centenar de heridos. Los detenidos están acusados de poner en peligro a los pasajeros sin respetar las normas de seguridad. Este miércoles, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se someterá a una cirugía de próstata en Bogotá. Es un tumor pequeño, localizado en la glándula prostática, y es de buen pronóstico. Santos, de 61 años, y quien debe gobernar hasta agosto de 2014, señaló que no tiene previsto delegar funciones de gobierno mientras dura la cirugía y su recuperación. Un agente de la patrulla fronteriza murió baleado en la madrugada de este martes, cerca de la frontera de Arizona con México. Realizaba junto con su colega patrullaje en el desierto cuando comenzó el tiroteo con desconocidos. Al parecer comenzó luego de que se activó una alarma en uno de los sensores instalados en la frontera. El otro agente fue trasladado a un hospital con heridas leves. Los hechos son investigados por el FBI. El exmayordomo del Papa, acusado de robar documentos confidenciales, se declaró inocente, pero dijo sentirse culpable de haber traicionado al Papa. Gabriel dijo haber actuado de ese modo porque Benedicto XVI había sido manipulado. Por otra parte, el Vaticano realiza una investigación sobre las condiciones de detención del entonces mayordomo, quien afirma haber sido sometido a presiones psicológicas del resto el 23 de mayo. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama y el republicano Mitt Romney, realizan los últimos ensayos en víspera de su primer debate en Denver, Colorado. Ambos tratarán de convencer a los indecisos e independientes. Mientras Obama se prepara a puerta cerrada en Nevada, Romney ya se encuentra en Denver, donde participó en un mitin. TBCN analiza el recorrido. Vámonos a la celebración de San Francisco Javier, allá en el estado de Sonora. Hemos estado viniendo año con año para venir a venerar al santo, y venir a pasar los días con él aquí, los días que estamos hasta el día 5. Al sonido del tambor del agua, las jiruquias, tambor y flauta del Pascola, el joven Jesús Arturo Lugo, vestido con tonavaris, cinturón con pezuñas de puerco, y la tradicional cabeza de venado, paga una manda que prometió por su padre, tanto. Es manda la que prometí, mi papá es enfermo, y lo atropeó en un carro, y prometí ahí a tres años. Y lo tradicional del mexicano es la cocina, así que le preguntamos a Eugenia Galindo cómo prepara el tradicional guacabaki, que se come entre la comunidad yaqui, en estos días que pasan en Magdalena de Quino. Viene siendo el guacabaki, que es el hueso con garbanzo, la carne con chile, y el arroz, y tortilla de harina grande, es lo tradicional. Y aparte que la gente viene y nos busca esta comida, que es la carne con chile y guacabaki. Francisco Torres, Mega Noticias. ¿Qué le parece si como todos los miércoles vamos a conocer los temas que más han destacado en las redes sociales? Por ello nos acompaña Erick de la Torre. Erick, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Enrique? Gracias. Agradecido como todas las semanas. ¿Temas importantes esta semana? Pues temas importantes. Empezamos con el tema relevante del día, que fue el 2 de octubre. ¿Cómo no? Del 2 de octubre hubo una cantidad considerable de menciones, incluso hubo cuatro grandes trending topics. En general, de esos cuatro hubo 170 mil menciones, que es una cantidad bastante elevada. Bastante considerable. Bastante considerable. De lo que fue el trending topics, 2 de octubre hubo 91 menciones. Hubo otro que fue, de octubre no se olvida, que tuvo 46 mil, Tlatelolco 32 mil, y 2 de octubre, 2 de octubre jóvenes por México, tuvo 20 mil menciones. O sea, para dar un total de 170 mil. Para dar un total de 170 mil menciones sobre el tema, que es la celebración del aniversario de la muerte de los jóvenes en Tlatelolco. La conmemoración, sí. La conmemoración. Y bueno, pues nos vamos de ahí al tema más relevante de lo que fue la semana, como fue el tema de la reforma laboral. La reforma laboral, nosotros detectamos cinco grandes trending topics, en el cual la reforma laboral ocupó un lugar preponderante, que es todo pegado, tuvo 106 mil menciones, pero en general de los 5 trending topics hubo 260 mil comentarios en redes sociales e internet, que es una cantidad también muy elevada. Muy superior a la del 2 de octubre también, ¿no? Sí, muy superior, pero esto también son menciones que hubo del 27 al 2 de octubre. Y seguirán, porque ahora pasó al Senado la discusión, así es de que seguirán sumándose más. Sí, exactamente. De hecho, tan solo ayer hubo 9 mil comentarios acerca de la reforma laboral. Entonces, como comentas, sí va a continuar esto. Como vemos, el jueves pasado fue cuando empezó la conversación, cuando ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Ahí hubo 32 mil comentarios, pero no ha sido constante. Hubo una pequeña caída del fin de semana, pero como comentas, va a continuar la conversación al respecto. Ok. Posteriormente, y relacionado a los diputados, pues el mismo jueves pasado también el diputado Martí Batres sufrió un accidente en la Cámara que pues rompió un vidrio y él se lastimó y generó diferentes conversaciones, incluso algunas chuscas. Y ese día se generaron 8 mil comentarios sobre ese tema. Sí. En general lleva 13 mil comentarios, pero fue nada más un evento de un solo momento. ¿Tení tu apicina este nuevo? Pues fue la palabra Martí Batres. Nada más. Nada más. Referiéndose al hecho, al choque de la puerta, ¿no? Exactamente. Ok. Posteriormente, pues ya nos vamos a otro tema, ya lejos de lo que es la parte legislativa. Sí. Y nos vemos que el sábado pasado, pues la periodista Adela Micha recibió un reconocimiento en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en Jalapa. Sí. En dicho evento, pues le fue entregado un doctorado honoris causa, pero recibió un huevazo ahí. Entonces... Sí, como no. Que se ha comentado por todos lados, que de hecho lo subieron a Google. Sí, exacto. Y que ahí se puede ver. Es un hecho condenable, lamentable, un hecho que reprobamos, por supuesto. No, no se puede actuar de esta manera, por mucho que hayas razones o no para estar en contra de un comunicador. No se puede actuar así en este país. No, y no se puede actuar. Y tanto que sí, los tuiteros sí dijeron que eso era condenable. La verdad, eso no se debe de hacer contra ningún comunicador ni ninguna persona. Sin embargo, lo que se discutió fue que, por ejemplo, políticos, incluso el mismo presidente, condenó el hecho. Pero cuando han asesinado a periodistas en esa entidad, como fue el caso de Regina Martínez... Es gravísimo. Pues fue súper grave. Y en ese caso, ningún político hizo ninguna mención al respecto, que eso también, eso es lo grave. Sí, hay que destacarlo. Hay que destacarse. ¿Cuántas menciones tuvo este asunto, el de Adela Michal? Pues Adela Michal tuvo 40 mil menciones al respecto. ¿La mayoría condenando, la mayoría en contra del hecho? Habían muchas burlas también. Unos, obviamente, sí habían condenas, o sea, sí habían periodistas serios, comunicadores o gente que sí condenaba el aspecto, pero también hacía el contraste de que, pues los políticos dieron su opinión en Twitter, entre ellos el mismo presidente, pero pues decían que por qué no lo hicieron con los periodistas que han asesinado. Sobre ese estado. Son ocho, creo, hasta el momento, en la actual administración. Pero bueno, creo que se nos acaba el tiempo. ¿Algún otro tema? Bueno, pues hubo una serie de trending topics, pues la visita de Calderón a la ONU, que fue ONU, pues Chivas, que pues corrieron a dos de sus jugadores, sin justificación, que fue Chivas, tal cual, pues el lamentable fallecimiento del baterista de Bronco. Sí. Pues este choque generó demasiadas trending topics. Entonces, choche, perdón. ¿Cuántos? No tenemos la cifra específica, pero sí fueron como los trending topics de la semana. Erick de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de miércoles. Gracias a ustedes también, amigos. Los espero mañana. Mañana para empezar juntos, que recurre el jueves aquí, en Cero Horas. Se despide su amigo, Enrique Muñoz. Pásenla bien. Pásenla bien.